A Connie Aiden, vamos a ver con que nos viene aquí La voy a hacer con el camaleón Dale Nos vemos con el camaleón Vamos a ver que nos trae esta misión. Esta es normal. Después si quieres la ponemos en desafio. No se, por ahora esta en modo historia. ¿Pusiste a Chernenko en la cámara? Cuidado, podría estar infectado. Bueno, ¿alguna idea de cuando cerraremos el trato? Ni puta idea. Kiner nos dijo que solo vigilaramos a su activo hasta nuevo aviso. Tus exploradores y tus tendrán que esperar. ¿Cómo sabes que no nos está jodiendo? Nueva York es mi casa. Si ese imbécil quiere jugar, más vale que se prepare. Por ahora, solo quiero que Kiner cumpla su parte. Pues a mi me parece un plan de mierda. ¿Quién te preguntó? ¿Están viendo la cinemática? ¿Eso es lo que yo creo? Sí, pero no es de los nuestros. ¡Ay, ay, ay! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ve en esta división 2. Estaremos mostrándoles la expansión del episodio 3. Kony Island. Wow. Estuvo bonita esa presentación, eh. Ok. Ok. Ok, aquí. Vamos mostrando el camaleoncito. Vamos a... A ver qué está. Un saludo al drone. Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí como... Escucho como si fuera un... Dispositivo electrónico detectado. Un dispositivo electrónico. Estar arriba. Es como... A mí me marca que está abajo. Abajo. Sí. Por aquí. Parece que es por aquí. Vayan. Previsen. A ver. Por aquí siempre... Quizá hay algunas cajas. Esas cosas. Ah... No va a ser operaciones. Ajá. Tira eso. Zona segura detectada. Zona segura detectada. Pam. Aquí en los cuantos tigres. Y ahora que sigue. Aquí está el dispositivo Ya, borré la rodillera Con la rodillera manito Digo la pistolera que tenía 793 Aquí hay una misión principal Se imagino que para hacer esa ¿Dónde está el enjambre? Bien agente Los colmillos negros tienen a charnenco en una sala cerca del parque de béisbol Es imposible pasar sin que te detecten Pero te guiaré lo mejor que pueda Para llegar al parque Tendrás que cruzar por donde los carts Habrá contactos Hay una patrulla De una vez, plomo Comunicaciones interpretadas Somner, señor El division intenta atravesar el perímetro Pues, ocúpense de ellos Protejan el activo Sí, señor Todo bajo control por ahí, Somner Todo controlado, Jones Gracias Gracias Hay otro Ok Vamos a ver que tan interesante se pone la misión Funciona ¿Qué tal el perímetro? ¿Está asegurado? Estoy en ello, señor No estés en ello ¡Hazlo! Pito Pito Intentan rodearlos Intentan rodearlos Error del sistema Error del sistema ¡Ah! 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 ¿Qué... ¿Qué metalladora es la que estás buscando ahorita? Banano? La... No... No, RPK Tiene un buen daño Y... Si viene con Allegro Sería mejor El enemigo llega a la montaña rusa por los murales No, está bien Era un MG5 Fue el que me salió aquí Y nuestras tropas Sugiero que crucen los bienes Busquemos a ver si hay algunas cajas por acá No sé ¡Sí, señor! Respiro Sí Sí, sí, es lo que anda Antes de ir avanzando Una cajita pero de fuegos artificiales Chéquense cómo va a explotar A la mierda coña ¡Jajajaja! Estamos celebrando la... Pada más a donde siguen No, creo que no hay. No tiene nada. Uy. Mira cómo va el perrito. Por aquí hay otro dispositivo de portátil. ¿Dónde está? ¿Qué fue? Ah, lo va aquí. Dispositivo portátil. Se murió el perrito. ¿Se murió? ¿Lo mataste? Sí, lo maté. No hay nada. Era peligroso. Uy, que dar pito. Tenía rabia. No hay nada. Está cerca. No hay nada como arma. Pero quítese. ¡Qué boquita! ¡Puera, por esa corrente! ¿Cómo te voy a llevar con mi vida? ¿Qué? No puedo. ¡¿Listo?! No sé si sería que se cañera un mirada de Dios y hasta nunca. Pero no puedo. No quiero decir que no quiero. Que no quiero decir que no quiero. No quiero aguantar. No quiero decir que no quiero decir que no quiero decir que no quiero. Ya bueno. No quiero decir que no quiero. ¡Un infeliz menos! ¡Están llegando por el plancho! ¡El planchotrones! ¡Eliminados! ¡Esto es todo! ¡Mándalos al infierno! ¡Dispara con todo lo que tengas! ¡Sí, señor! ¡Tan mierda en desafío! ¡Supongo que tan cerca estás fuera de su alcance! ¡Pero hay enemigos cerca de la pasarela! ¡Tendrás que acabar con ellos antes de neutralizar el lanzador! ¡Esto es una casa! ¡Disparen! ¡De acuerdo! ¡Impacto! ¡Uno menos! ¡Sistema de apuntado detectado! ¡Mire esa vaina cambia de color! ¡Puede conectarme al sistema de apuntado! ¡Debería poder controlar los morteros desde aquí! ¡Ese camaleón cambia de color! ¿Le hace honor al nombre? ¡Jajaja! ¡Conectando al sistema de apuntado! ¡Vamos bien! ¡Señor! ¡El enemigo está intentando controlar el lanzador! ¡Mátenlos! ¡Oles juro que los mataré yo! ¡Sí, señor! ¡Agente! ¡Pase lo que pase! ¡Aysak tiene que completar el proceso! ¡El enemigo fue muerto! ¡Sistema de apuntado controlador! ¡Perfecto! ¡Tengo el control de los morteros! ¡Sea la torre grande al otro lado de la playa! ¡Ya no estás lejos de parte! ¡Hay enemigos delante! ¡Agente! ¡Intentaré deslejarte el camino! ¡Cal? ¡Cierto! ¡Tengo el control! ¡點 Hay otro teléfono aquí Ya le explosiones de aquel lado ¿Qué diablos pasa? El enemigo atropezó las puertas Pues resuélvanlo ¡Sí, señor! ¡No me dejaba! ¡No puedo salir de aquí! ¡Yo vengo! ¡Me he abundido! ¡Tiene la intención de reforma! ¡Tiene la intención de hacer! ¡Pues habrá que volverlo a matar! ¡Atrapémoslos! Hay una puerta delante Si la atraviesas y subes la rampa Por aquí hago teléfono Desde las gradas ¿El que está adentro? Lo lamento, señor Kinder No sé lo que pasó Está bien Probaremos de nuevo Ya no me quedan más muestras del virus Tomner Estoy oyendo un montón de escándalo ¿Controlas la situación o no? Si te apetece compartir tus preocupaciones conmigo Ahórratelo Si pierdes a Chernenko Cállate y déjame trabajar Maldito aficionado de Washington Tendría que haberlo sabido Tú te ocupas de Kinder Chernenko es mío ¡Y se acabó! ¡Me echamos un médico! Acá está otro No está infectado, ¿verdad? ¿Y por qué ahí va a estar? El que juega con fuego se quema Un bibliólogo sin un laboratorio adecuado Es normal que acabe infectado Está limpio Pero si es algo que te preocupa Ponlo en cuarentena No me pones fácil confiar en ti, la verdad Seguro que tienes recursos a tu disposición Mételo en una caja Y que tus médicos le echen un vistazo Está tan sano como cabría esperar Dadas las circunstancias Sí Nos vemos en el parque, agente Chernenko está dentro de la cámara de contención Dos players en edificios Se acercan activos Hay que buscar la forma de De romper las torretas Aquí está una Ya rompí una Aquí hay otra Están en las esquinas Aquí creo que hay otra A ver, el te abandido A ver, el te abandido ¡No tengo protección! ¡Let's go! Vaya, esto se acabó Voy para allá Se necesita asistencia médica inmediata Me disparan por todos lados Murió ¿Por qué no te mueres, carajo? SIGNOS VITALES CRÍTICOS ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Tomner 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 ¿Está Chernenko a salvo? ¡Tomner! ¡Esto es increíble, carajo! ¡Mierda! Ah, perfecto Envíe un helicóptero de extracción Solo tienes que sacar a Chernenko de la cámara. No creo que merezca que me ayuden. Hola Chernenko. Lo que he hecho, no. Todo el desito ahí. Lo que Chernen me obligó a hacer. Gracias. Mi. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Pero qué mierda? Bien, hay que llevar a Chernenko al helicóptero de extracción ya. Chernenko está a salvo. Radio enemiga interceptada. Adelante. Hora de acabar con los cunillos negros. Nos jodió. Trabaja con los Cleaners. Señora, Cleaner está cerca. Su señal de radio procede del interior del parque. Todos, aquí. Acabemos con ese cabrón. Eso muchachos.